¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como le iba diciendo, ya hay bastantes quejas sobre la exagerada cantidad de heces fecales que inclusive hasta vecinos ya les ha afectado en su salud ¡Mire! y todo es culpa de Bombín ¿sabe qué? en lugar de estar chismorreando no sé qué tanta invención debería ponerse a investigar quién anda matando animalitos porque me he dado cuenta de que cada vez amanece uno más ¡Muerto! ¡Envenenado! y déjeme le digo más ¿Usted cree que yo duermo tranquila después de saber que hay un asesino aquí en la unidad? No Doña Claudia, justamente, ya estamos indagando Inclusive, se convocó una asamblea por parte de Procuraduría Social Y el programa RIPU que va a entrar en esta unidad habitacional Tiene la iniciativa de apoyarnos con cámaras Ya verá que con eso vamos a tener más control RIPU Sí, doña Claudia, mire, le explico brevemente El programa RIPU es de Procuraduría Social Tiene la intención de apoyarnos con un recurso Pero eso no va a suceder si nosotros no nos organizamos Si nosotros no hacemos una labor de participación Por eso es muy importante que nosotros estemos siempre bien conscientes Que este programa hay que estar participando todos para beneficio de nuestras áreas comunes Y créame que vamos a seguir indagando ¡Qué bueno que sigan indagando entonces! ¿Sabe lo que pasa? Todos me molestan porque Bombín hace sus necesidades donde debe hacerlo ¿Usted sabe que los animales tienen derechos? Está escrito en la Constitución Si la ha leído, póngase a leerla Por supuesto que la he leído Y también por eso sé que los animales tienen derecho a tener un hábitat libre de plagas Mismas que se generan con las heces fecales Y que ellos son los que sufren también con este tipo de problemática Yo le invito a usted que haga conciencia Y que el señor Bombín pueda hacer sus necesidades en donde él quiera Lo único que yo le pido a usted, por favor, es que levante las heces fecales ¿Yo? ¿Por qué yo? Por algo se le paga a la gente que hace la limpieza Aquí en la unidad que está encargada de mantener en óptimas condiciones cada área Sí, doña Claudia, pero le comento Los trabajadores de limpieza, por ley, no tienen la obligación de levantar las heces fecales La gente que lleva animales de compañía ¡Ay, dale, dale! Son los encargados de levantar las heces fecales No son animales de compañía Es mi bebé Mire, doña Claudia, usted sigue negada Yo voy a tener que notificarlo y hacer una asamblea con los vecinos del comité Ahora me está amenazando No, no para nada, no es ninguna amenaza Solamente le estoy informando que se van a tomar las medidas necesarias de forma armoniosa para el beneficio de todos ¡Ay, de forma armoniosa! ¿Sabe que yo los voy a demandar por acoso? ¡Hagan lo que quieran todos ustedes! ¡Vámonos, vámonos, con permiso! ¿Sí? ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Ya del trabajo? Pues de manejar un rato, bro Ya ves que ando operando el taxi de Don Fer en lo que encuentro algo fijo De todo corazón, hermano, espero que ya encuentres algo fijo pronto Oye, ¿y ahora qué se trae la doñita esa, eh? Que se cree tan fifí Ya sabes, lo mismo de siempre que sigue necia en recoger las heces de su animal Y por lo que veo, tú todavía la saludas Pues qué gano con no hablarle, ¿no? Por eso va a ser más limpia y responsable Pues sí, es lamentable lo que está pasando con lo de su niño Pero te digo una cosa, aún así no se justifica su falta de empatía con la comunidad Conflictiva y sucia Y así se cree tan fifí A ver si un día estos no le envenenan a su perro No, yo creo que eso ya son cosas más extremas Pues mira, se debería de ser más firme con la gente necia Que no limpia la unidad Que está llena de basura y llena de heces de animales ¿Tú crees que con palabras va a entender? Mira, a lo mejor no Pero te voy a decir una cosa, eso tampoco es una solución Bueno, es mi opinión, bro Oye, por cierto, voy a ir ahorita aquí al contenedor No sé si ya te enteraste que estamos elaborando la composta Y pues esto es justamente como entró en vigor una nueva ley Para los residuos orgánicos Pues es de manera imperativa que tenemos que contribuir con este tema, ¿no? Y pues a mí me toca elaborar la composta para beneficiar las áreas verdes Siempre tan pro Vamos y te enseño a utilizarla No, ¿utilizarla yo? No, mi George, déjame salir de estos apuros Tengo que conseguir algo rápido Porque estas deudas nos están comiendo Y sin poder ayudar a mi mamá No tengo cabeza para otra cosa, ¿eh? Oye, y por cierto, ¿qué traes ahí? No, nada, nada ¿No quieres que me la lleve una vez a la basura? No, no, gracias, bro Te veo, ¿eh? Seguro, quédate mucho Seguro, seguro Suerte Gracias Abuela ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Y ahora por qué te harás comenzando en los ojos? Desde hace días que me la lleven en los ojos Seguramente te los agarraste con las manos sucias, ¿no? Yo creo que es por eso Que te andas agarrando, bro ¿Ya le dijiste a tu mamá? No, no quiero que se preocupe Además no la conoces Es bien regañona No, pues dile Se te puede convertir en algo grave Sí, porque incluso se me está nubrando la visión ¿Sabes qué? Seguramente por eso Estos grandes Están ardiendo los ojos Están ardiendo los ojos No levantan tus ojos Pero bueno Nos vemos, ¿eh? Con cuidado Vamos por el balón Pásala ¿Bueno? Sí. Mi amor, vete a jugar, mi amor. Sí, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, gracias. Dígame, ¿qué pasó? Yo ayer llamé a la comisión. No, no me supieron dar respuesta. Me dijeron que yo esperara su llamada para que estuviera enterada. ¿Qué pasó? Más tiempo, pero más tiempo de tres años. ¿De verdad? No, no me lo tiene que decir. Solamente que yo no sé si esperar otro año más. Solamente quiero que me digas cómo debería sentirme. No, 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 está bien. Está bien. Solamente que quiero que te pongas en mi lugar. Porque yo siento que cada día que pasa, pierdo más la esperanza, ¿me entiendes? Pepe, yo sé. Yo sé, Pepe, pero quiero que te pongas en mi lugar. ¿Es mi bebé? ¿Es mi bebé? ¿Fue mi bebé? Desapareció del colegio. Y tú me pides que yo espere días para ver qué resuelven, si lo encuentran o no. Yo di todas las señas. Es que yo di todas las señas. Yo dije, tiene un lunar en la mejilla izquierda. Y me siguen pidiendo cada vez más especificaciones. No. No, 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 no. No, no sé lo que vaya a estar pasando. Yo voy a seguir esperando. Voy a, sí. Hasta luego, hasta luego. Yo voy a seguir esperando. Miren nada más cómo me han dejado toda la basura regada. Los perros rascan y la sacan todas. Hola, doña Eli. Buenas tardes, doña Rosy. Miren, la basura. ¿Dónde me la dejan? Ay, no. Más contaminación, más basura expuesta. Tenemos que hacer algo, insistir con los vecinos para que, pues, esto no suceda. Pues sí, pero es concientizar a los vecinos de que no deben de dejar la basura. Hay los contenedores indicados para hacerlo. Ay, lo hemos hecho. Se los hemos pedido. Se los hemos exigido. Pero, pues, no entienden. No entienden. Y eso, que el programa de recolección de basura cumple puntualmente. Pero no solo es la basura. También son los animales vagabundos que andan ahí. Y, pues, la verdad es que no tenemos la educación para recoger el excremento de ellos. Y más la basura. ¿A dónde vamos a parar? Pues lo hemos hecho con la brigada. Y ellos nos apoyan y, pues, nos ayudan a buscar a los animalitos que están en abandono o que no tienen dueño. Y, pues, los rescatan. No sé si te has fijado, Eli, que allá cerca de los contenedores han armado unas casitas con cajas de leche. Y ahí les dan de comer a los animalitos para que se resguarden también del frío y de la lluvia. Sí los he visto. Y fíjese que esa es una muy buena iniciativa. El que nos apoyen a controlar la fauna que se genera por la basura. Pero también, sobre todo, a disminuir el que los animalitos anden vagabundos por ahí. Pues sí. Pues si quieres te ayudo a recoger la basura. Sí, por favor, doña Rosita. Mira, aquí traigo una bolsa. Se la llevaba a doña Juanita. Ya ves que ella no puede caminar. Y entonces, pues, estas bolsas que son las que tienen autorizados los camiones de basura para recolectarse y de llevarla, pues, esperemos que esto ya no siga sucediendo. A ver. Ay, sí. Te ayudo. Échala aquí. A ver. Eso, eso. Ay, doña Eli, qué barbaridad con todo esto. Bueno. No te preocupes, yo me la llevo. Ya. Y a ver qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar aquí. Ay, mira. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, señora. ¿Vas a andar por aquí? Sí, por aquí voy a andar, corazón. Gracias. Adelante. Muy bien. Estos muchachos tan amables y tan solidarios. Pues, como te decía, Rosy. Buenas tardes, doña Rosy. Disculpe la molestia. Buenas tardes, hijos. Aprovechando que anda por aquí, sabemos que luego anda muy atareada. Pues, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues, lo que pasa es que se ha venido suscitando un incidente una y otra vez. Nos parece bastante incómodo y delicado. Bueno, realmente nos tiene hartos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que ocurre es que Ángel desde hace varias semanas ha llegado a la casa con los zapatos llenos de excremento de perro. Ay, qué barbaridad. Qué pena, muchachos. Es verdad. Hemos intentado tener consideración con esta situación, pero ya se ha tornado algo insufrible. Ángel, por su condición, no se da cuenta que los pasillos de la unidad están sucios. Cierto. Y es entonces cuando llega a la casa, entonces o el olor se hace presente o yo me doy cuenta que trae algo ahí. Pues, sí. El pasillo, además del departamento, debe ser limpiado a profundidad. Y usted sabe lo que eso implica. Yo ya he comenzado a tener problemas en la piel. La verdad es que yo creo que es debido a esto. No buscamos solamente quejarnos. Buscamos la manera de ayudarle con estas campañas para crear conciencia sobre nuestros vecinos. Sabemos que usted hace una labor estupenda al respecto. Pero, no sé, tal vez podríamos concientizar a los vecinos, haciéndoles saber que realmente este descuido genera un gran problema de salud. Tal vez así podríamos cambiar algo. Precisamente estaba aquí platicando con Doña Eli de eso. Que mañana vamos a ir a ver a Julio para que nos ayude a encontrar una fórmula, armemos una estrategia o algo para solucionar este grave problema que tenemos. No sé, no sé. ¿Cómo ven si nos acompañan? ¿Cómo ven? ¿Y por qué no vamos todos y así le damos solución a nuestros problemas? Los planteamos, que es el de la basura, los heces de los animales y también los perritos vagabundos. Y hay algo que se nos olvidaba, que son las ratas en la basura. Cierto, las ratas. Pero, ¿cómo ven? ¿Vamos mañana a ver a Julio, el veterinario? Vamos. ¿Sí? Porque cuatro cabezas piensan mejor que una, ¿no crees? Pues vamos. Nos vemos mañana entonces, sin falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!